La dirección médica de la Cámara de Diputados fue desbaratada. Estamos hablando de una unidad que funcionaba con 8 médicos, 6 enfermeras, una obstetra, 5 nutricionistas, 3 odontólogas, 4 psicólogas y 3 funcionarias administrativas. Mantener ese plantel costaba al Estado paraguayo unos 200 millones de guaraníes mensuales. Estamos hablando de 30 personas mensuales y al año 2.400 millones de guaraníes que eran pagados obviamente con dinero de los contribuyentes. Raúl La Torre, presidente de Diputados, confirmó que efectivamente van a solicitar a la empresa que provee el seguro médico la designación de un equipo para primeros auxilios. Días atrás, el diputado Walter García de YoCreo había planteado la reactivación de dicha dependencia, lamentando que en el Congreso no se tenga una atención primaria sanitaria para los casos de urgencia. Sí, esa es una decisión administrativa mía. Yo voté en contra, o sea, voté a favor en realidad de dar por finalizado esa miniclínica como consecuencia a los abusos que existieron. Ahora sí también hay una situación que es el hecho de que existe una ley que plantea que a partir de determinada cantidad de personas, de funcionarios, tiene que haber determinada asistencia médica. Y bueno, por esos excesos tampoco nosotros podemos castigarlos a los funcionarios aquí de esta institución. Y lo que se planteó y lo que estoy haciendo en este momento, tuve una conversación con directivos de la empresa que provee el seguro médico para los funcionarios porque tenemos que recordar que los diputados no tienen un seguro proveído o pagado por la Cámara de Diputados o por el Estado. Entonces, la solicitud fue para que puedan enviar un médico, una enfermera, abrir un puesto de atención inmediata en caso de encontrarse alguna urgencia. No vamos a reabrir acá la dirección médica, no vamos a someter al Estado a mayores costos, pero tampoco podemos permitir que por abusos del pasado funcionarios de esta institución tengan que pagar el costo. ¿Sería como un centro de asistencia para primeros auxilios? Es así. La solicitud que hice a los directivos es la apertura de un puesto de primeros auxilios, lo cual puedan generar una reacción de presentarse un evento adverso en base a la cantidad de funcionarios que tiene esta institución, que finalmente es una cuestión que también está prevista por ley.